Una obra importantísima sobre todo para los vecinos del barrio 274 viviendas de acá de la autovía Los Puquios y una obra muy solicitada por los vecinos y también por la comunidad de Juana Coslay y una obra también consensuada, ejecutada por el gobierno de la provincia de San Luis consensuada en su momento con el intendente de Juana Coslay y bueno, para darle una solución a la problemática esta de la intersección a nivel que había acá frente al barrio 274 hemos construido una rotonda de importantes dimensiones y sumado a eso una calle de interconexión que va a ser muy importante, que era muy necesaria entre la autovía Los Puquios y la avenida del Viento Chorrillero puntualmente a la altura de la calle Toribio Videla y en realidad son tres obras en una, en realidad el nombre es una sola obra pero son tres una, que es la construcción de la rotonda, que es donde estamos parados en este momento dos, es la interconexión de la calle con la calle Toribio Videla que es un boulevard con cartero central, con veredas, totalmente iluminado con tecnología LED de 920 metros que conecta la zona de Los Puquios con la avenida del Viento Chorrillero pasando por la escuela Abel Ayerman y la obra está terminada, en realidad lo que nosotros estamos viendo acá es una intervención artística que va a ser el Pinta San Luis, que puntualmente es una escultura de una importante dimensión que bueno, que va a jerarquizar por supuesto enormemente un poco más el ingreso a esta zona salir del barrio en su momento representaba casi una ruleta rusa y hoy se ven beneficiados con esta obra y más la calle de interconexión y bueno, también una calle de conexión que había en un conocido supermercado de San Luis que era una calle ciega que no tenía acceso a la avenida del Viento Chorrillero que también le hemos creado, en la misma obra le hemos creado el acceso así que esos vecinos de la calle Quiroga pueden acceder a la avenida del Viento Chorrillero a través de la conexión que se ha hecho parte de la misma obra va a servir muchísimo para descongestionar lo que es los puquios y bueno, para tener una conexión directa con la avenida del Viento Chorrillero y bueno, todos los chicos del barrio 274 Viviendas que tenían que ir al colegio en condiciones tal vez un poco inseguras porque era a través de un baldío, cruzando un arroyo bueno, se ha hecho la calle de interconexión y hoy pueden circular perfectamente, tanto de día y de noche que está totalmente iluminado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!